en jesus name right we have an amazing teaching tonight tenemos una enseñanza increíble esta noche si incluso miren vamos a empezar con la oración por la gracia de dios heavenly father we thank you lord god for this amazing day this amazing night that you've given us lord as we come to you this sunday service we pray father that you guide us in knowing more of your word that you show us lord open up our eyes our ears father we honor you with our lives and bless this word father make it number one that people may hear your word give us understanding in jesus name amen padre celestial amado dios amado rey te damos gracias por esta noche señor te pidamos aquí en este domingo que por favor señor abra nuestro entendimiento nuestra mente nuestros corazones que aquí estamos señor reunidos para escuchar tu palabra el espíritu santo es el único maestro dice tu palabra señor así que gracias padre que tú eres nuestro pastor que nos está guiando en toda área te amamos dios y te bendecimos a esta fiesta número uno padre para que las personas conozcan más de ti y se acerquen más a ti en el nombre de jesús amén 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 miren esto esta noche estamos hablando de pacto tonight we're talking about covenant guys but i wanted to put the title rooted god told me put rooted sembrado because a covenant is also being rooted un pacto es también ser sembrado so you know how guys covenant are different types of forms of covenants hay diferente tipos de pactos y formas verdad que uno puede crear una promesa por ejemplo for example when you have a friendship right and you make a promise to a friend that you'll be there for them como cuando hace una promesa a una amiga a un amigo y tú le vas y yo voy a estar ahí contigo but immediately something happens you forgot to say happy birthday or you forgot something and all of a sudden that friendship is broken there's distance in the friendship de inmediato cuando alguien cometió un horror se olvida de decir feliz cumpleaños o hacen algo la amistad está quebrantada verdad los pactos hoy en día las personas son muy difícil que lo entiendan pero dios es un dios de pacto de promesas hay siete diferentes pactos que dios hace en la biblia pero a través de la biblia porque dios es un dios de promesa ustedes saben right he's a god of promises he makes promises and he keeps them él hace promesa y él la mantiene firme so although you may not think that you you're going to get through those promises or get what you know god is going to do to bless you he will get it done quizás uno piense que dios lo va a hacer verdad pero él sí lo va a hacer so back in the day people used to take covenants and promises so seriously like god en los tiempos de antes la gente tomaban el pacto una promesa tan en serio que es diferente de hoy muchas personas no hacen pactos y mantienen el pacto so one specific way you guys is another way people make covenants and promises and break them is contracts one moment they're agreeing to something in the next moment they want to change en contractos un momento uno está listo para hacer lo que sea que dice en el contracto verdad dependiendo como uno se porte si hace esto verdad como las orden de protecciones contracto entre el negocio contracts between businesses and all of this sort marriages 80% of marriages in the united states end up in divorce 80% de los de los matrimonios en los eeuu terminan en divorcio y por qué será a años pasado en la luna de miel no te ingresaste este pacto ese ese matrimonio con esa persona pensando que se iban a dejar verdad estaba muy feliz todo estaba bien luego pasan los años y ya quieres ya estás al punto de matar a esa persona de en tu mente porque lo odias tanto y se dan se divorcia so guys marriages right at the honeymoon you don't think okay we're going to break up in a couple years you think you've married the love of your life that you'll spend the rest of your life with them and a couple years down the road and you're done with it you don't even want to see them in pictures you hate them you absolutely you're already killing them on your in your own head today now and day it's so easy to jump here and there go from boyfriend to boyfriend girlfriend 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 go to school to school job to job no big deal we finished that's it i'm gonna keep going hoy en día es tan normal verdad oh ya terminamos ya buscarme otra buscarme otro oh no el trabajo no me bueno ya no importa nada me voy para aquí me voy para allá el pacto hoy en día no es como antes hoy vamos a estudiar en el libro de josué de una nación que hizo pacto con los hijos de dios ellos no estaban destinados para hacer eso pero lo hicieron y dios honra ese pacto we're gonna study today guys a way that a nation made a pact with god a covenant with god and how regardless of their situation they come to know the lord jesus christ so go with me guys to joshua 9 and if those of you who are joining us i can't see your pictures right now i'm going to read the bible and i was just reading my notes i'm using my phone but god bless you and welcome thank you for joining we will be done in about 20 minutes hola a todos que están aquí bienvenidos me imagino que están ingresando pero no lo puedo ver porque estoy leyendo la biblia verdad estaba leyendo mis notas y ahora voy a ver la 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 biblia en este momento estamos en josué capítulo 9 otra vez el tema el pacto verdad las promesas muy fácil de romper un día le dices sí el otro día no one day you say yes and they say no but let's look at the scripture in joshua chapter 9 let's start or verse 3 you guys versículo 3 le voy a leer ahora en inglés primero y luego en español thank you jesus and when the inhabitants of gibeon heard what joshua had done unto jericho and to ai they did work willily and went and made as if they had been ambassadors and took old sacks upon their asses and wine bottles old and rent and bound up in spanish sin embargo cuando los gabaonitas la nación gabaonitas que eran de la tribu de los jebeos supieron lo que josué había hecho en las ciudades de ahí y jericho decidieron engañarlo algunos de ellos fueron a buscar alimentos y los cargaron sobre sus asnos en bolsas ya gastadas y pusieron vino en viejos recipientes de cueros remendados un poco de contexto le voy a dar sí i'm going to give you guys a little bit of context right because people sometimes you read something in the bible you're right in the middle but remember we are in the book of joshua recuerden que estamos en el libro de josué justo ahora lo que sucedió fue que dios ya lo acabo de terminar de sacar de egipto a sus hijos de la esclavitud verdad y ahora están en camino a las promesas y el pacto la tierra que dios tiene para ellos so a little bit of context guys remember when the book of joshua and so now this means that they just came out of israel and they're on their way they're on their way to the promised land to get those blessings the covenant everything that god had promised them right and so this is exactly what the lord is showing us they're on their way and the bible shows us that god destroyed every nation that was against his people and gave the lands to the people his people his their their gold whatever they they old whatever it's was in the land milk honey blessings belong to the nation of god entonces aquí en este versículo en este capítulo verdad ya estaban ellos conquistando tierras estaban ellos ya dios estaba dándole su enemigos ahí en las palmas de sus manos increíble verdad y dios decía antes de que yo entraran a la tierra prometida él le decía a ellos ni miren al en el camino o en el derecho de esas personas van a ver rodeados de cosas de otras personas ni miren a ese camino ni interrelaciones con ellos con esas cosas verdad él decía yo voy a quitar esos ídolos esos falso esas falsas brujería adivinaciones cualquiera yo voy a derrumbar todo eso esto dios decía no quiero que tenga usted nada que ver con eso ni se casen con las mujeres de esa de ese de esa tierra que so dios derrumbaba traía juicio a través de sus hijos en el antiguo testamento so in the old testament guys god is coming forth and allowing people right he's taking away idols witchcraft divination as he's conquering the lands that we're trying to worship other gods as he's doing this he's defeating the nations getting rid of them providing bringing injustice right and giving the israelites everything so in this pacific chapter they are now on their way to conquest another land they're on their way to to get rid of idols from another nation which basically the gibbonites were for were next en otras palabras verdad la otra nación que iban casi la próxima verdad es los gavionitas que ya estaban al lado dios dice todas estas naciones yo le voy a verdad voy a acabar con esas personas que son mis enemigos bueno mira lo que sucede aquí vienen dos personas de esa nación enviado por el rey de esta de esa nación porque para hacer un pacto con los hijos de dios porque saben lo que dios hizo so what are they doing well they actually send from their king two people to go and act as servants act as if they're going to go and make a covenant with them why because they have heard of what god has done in their lives for verse five guys se pusieron versículo cinco so estos hombres se pusieron ropa vieja trayeron comida vieja trayeron vino viejo como que se andaban de lejos so they came with old shoes verse five clotted upon their feet and old garments upon them and all the bread of the provision was dry and moldy and they went to joshua onto the camp at gilgal and said unto him and to the men of israel we become from a far country now therefore make ye a league with us and the men of israel said unto his hivites para adventure ye dwell among us and how shall we make a league with you en español dice así se pusieron ropas y sandalias viejas y gastadas solo llevaban pan seco y hecho pedazos para hacer creer que venían de lejos cuando llegaron al campamento en gulguía en gilgal les dijeron a josué y a los israelitas venimos de un país muy lejano queremos hacer un trato con ustedes versículo 7 pero los israelitas le preguntaron porque quieren hacer un trato con nosotros cómo podemos saber que no viven no viven cerca de aquí wow so ya me da josué le responde pero por qué verdad los líderes why let's go on to verse 8 and they said unto joshua we are thy servants and joshua said unto them who are ye and from whence come ye and they said unto him from a very far country thy servants are come because of the name of the lord thy god for we have heard the fame of him and all that he did in egypt incredible wow versículo 7 dice así otra vez le preguntaron por qué quieren hacer un trato con nosotros cómo podemos saber que no viven cerca de aquí versículo 8 los gavionitas le respondieron a josué queremos ponernos al servicio de ustedes josué volvió a preguntarles pero quiénes son ustedes de dónde vienen versículo 9 entonces los gavionitas le contaron esta historia estimado señor nosotros venimos de un país muy lejano porque hemos sabido de las maravillas que ha hecho el dios de ustedes nos enteramos de todo lo que él hizo en egipto versículo 10 y también de lo que hizo con los dos reyes amorreos del otro lado del jordán recuerdan que le dije que dios le estaba dando todas las naciones recuerdan a ellos cuando una nación no dejaba pasar a es lo israelita a través de su camino para ahí dios acababa y traía justicia con ellos eso es lo que está diciendo en este versículo so in verse 9 and 10 guys it says this the people said unto joshua and they said unto him from a very far country the two men say that servants are come because of the name of the lord that god for we have heard the fame of him and all that he did in egypt and all that he did to the two kings of the amorites that were beyond jordan verse 11 wherefore our elders and all the inhabitants of our country spoke to us saying take victuals with you take something for the journey and go meet them and say unto them we are your servants therefore now make ye a league a covenant with us 11 en español nuestros líderes estos son los dos los dos personas que vinieron de la otra nación verdad los enemigos que dios mandó verdad destruir pero bueno miren ellos dicen nuestros líderes y toda la gente que que vive en nuestro país nos dije un rato con nosotros versículo 2 12 fíjense en nuestro pan cuando salimos de nuestras casas todavía estaba caliente pero ahora está seco y hecho pedazos en este versículo yo estaban tratando de convencer a josué que estaban intentando de convencerlo que ellos vienen de una tierra lejano verdad que ellos no son las naciones que están al lado que están listo bueno las próximo para el juicio verdad ellos ya sabían que cuán grande y era dios de israel they already knew how great and mighty the israel's god was guys this is god our god today es nuestro dios ellos entonces fijaron que venían de lejos y por eso dijeron miren el pan está todo molido y vino calentito fresco y no era así verdad so they're saying look at our bread it comes fake it was fresh versículo 13 cuando llenamos estos recipientes de cuero con vino eran nuevos pero mírenlos ahora están remendados y nuestras ropas y sandalias están gastadas por tan largo el viaje vamos a parar aquí verdad vamos a analizar esto escuchen esto nosotros dios no ha llamado y no ha bendecido tanto para que los demás vean no yo quiero hacer un pacto con esa iglesia con esa persona yo quiero hacer un pacto verdad con con esa persona que está tan bendecido quién es que a quién ellos sirven verdad a dónde es que que se nota verdad la gloria de dios cuesta que hasta miren una persona que estaba condenado a la justicia y a ser destruido quebrantado verdad por sus pecados cuando hace pacto con dios es liberado dios él él respeta su propia palabra tanto que él dice deja que tú sí sea un sí tú no sea un no algo en el medio no está bien bible bible tells us guys the bible god tells us let your yay be your yet meaning let your yes be yes and let your no be no anything in between is not god is something else and so this is how powerful a covenant is that the israelites actually said yes they swore by god los israelitas dijeron que sí hicieron una promesa a dios hicieron una promesa a dios con dios ellos me entiende this is incredible what happened here they made this covenant it didn't matter what they was going through ellos hicieron este pacto no importaba lo que sucedió antes simplemente porque hicieron un pacto con los hijos de dios que es con dios en otras palabras ellos están salvado de todo peligro de toda la destrucción que le iba a llegar because they made up a covenant with god they were away freed from all things and so it's incredible what the lord says it's incredible es increíble verdad porque miren lo que pasa versículo 14 josué cae por esta mentira y aunque era una mentira dios todavía honra el pacto although it was a false on a covenant made on false terms that's how much god values covenant promise because he's a god of promises let's read verse 14 in english vamos a leer versículo 14 en inglés and the men took of their victuals and asked not counsel at the mouth of the lord and joshua made peace with them and made a league with them to let them live and the princes of the congregation swear on to them en español y ya estamos terminando sí que ellos le bendiga no se duerman don't fall asleep guys versículo 14 los israelitas aceptaron comer de esas provisiones sin consultar a dios versículo 15 fue así como josué hizo un pacto con los gavionitas y prometió dejarlos vivir en paz también los líderes de los israelitas se comprometieron a respetar ese acuerdo so not only did joshua made a pact with him a covenant saying yes you will live in peace we won't do anything but he also said that in other words we're going to promise to let you live in peace don't worry we're not going to destroy your mind we won't take your stuff don't worry we're going to let you live in peace we made a pact but we swore by god and so the leaders of that nation also did that too guys los líderes también lo hicieron así se comprometieron verse 16 versículo 16 three days later tres días después after confirming their covenant después de haber confirmado el pacto los israelitas descubrieron que realidad los gavionitas eran vecinos suyos they realized that the gibbonites were the neighbors verse 17 pues llegaron a las ciudades donde vivía esa gente so they they went to the city where they lived versículo 18 pero los israelitas no pudieron matarlos porque sus líderes habían prometido en el nombre del dios de israel que no los matarían so the israelites couldn't kill them and destroy the nation because why well because they had promised guys in the name of the lord god of israel that they will not kill them entonces el pueblo protestó contra sus líderes y ellos se defendieron diciendo versículo 19 recuerden que prometimos en el nombre del dios de israel que no les haríamos daño o sea la congregación todo el mundo en el pueblo decían pero por tenemos que que quitar eso y traer la justicia de dios como lo hacemos con todas las naciones y ellos dieron pero hicimos un pacto no podemos porque ya juramos ante dios we already prayed we made a promise we we said yes we won't hurt you so verse 20 tenemos que dejarlo vivir we have to let them live pues de lo contrario dios nos castigará pero ellos tendrán que trabajar para nosotros cortando leña y acarreando agua si continúa leyendo este verse este capítulo va a saber que estas mismas personas que estaban destinado para muerte que estaban en pecado que ellos fueron por ese pacto salvado y a ellos de con los gavionitas e incluso se convirtieron la persona que servían en la iglesia en el templo de dios en ese tiempo they became the people that served in the temple of god all this teaching guys shows us that even under false conditions this covenant was made as deception por una decepción este pacto fue creado however the bible tells us in deuteronomy that god gives us the power to receive wealth en en el libro de deuteronomio capítulo 8 dios nos dice que él nos da el poder para recibir abundancia prosperidad financiamente y en todo aspecto para que dios hace todo eso porque tantas promesas to establish his covenant why does god give us so many promises in the bible porque dios hace tantas promesas para establecer su pacto con nosotros saben que él en la palabra testament the word testament la palabra testamento el significa es otra palabra para decir pacto it's another word to say covenant it's it's a word that makes a promise what god did the new testament jesus christ jesucristo nuestro nuevo pacto con él verdad entonces no importa si tú mantienes el pacto tu trato dios va a mantenerlo para los dos tu parte y la parte de él si te caes no importa dios va a mantener ese pacto porque ya él hizo un pacto no cambia su mente god doesn't change his mind he makes a covenant he sticks to it a dios hace un pacto y él se queda se mantiene firme porque él es dios so salmo 92 el último versículo que vamos a leer versículo 13 a 14 dios no está llamando a nosotros hacer un pacto con él no es aquí en el grupo que está haciendo un pacto no es con la persona que está enseñando es con él you're not making a pacto if you go to church because you're doing it because of the pastor or the people there no ma'am no sir you are doing it because of god it don't matter what you see it's about him so the bible tells us we need to be rooted and grounded in a church in a place where we can grow spiritually that we may be fed with milk la palabra de dios nos dice que es importante que estemos unidos en un grupo en un iglesia pero sembrado no que cualquier cosita uno se pare y se quiere ir mintiendo se ofendan no porque es que el protagonista de esta historia es jesucristo the protagonist of the story is jesus christ and we benefit and get the blessings because he wants people to know that he is god y nosotros recibimos esas bendiciones y él no bendice porque porque quieren que los demás sepan que él es dios como hizo con israel verdad que la gente no van a dudar que decir pero eso es diferente that's different entonces salmos 92 nos muestra esto son 92 let's call their guys salmos versículo capítulo 92 lo voy a leer primero en inglés verse 13 those that be planted in the house of the lord shall flourish in the courts of our god they shall still bring forth fruit in old age they shall be fat and flourishing to show that the lord is upright he is my rock and there's no unrighteousness in him español en la traducción lenguaje actual versículo 13 dios 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 nuestro en tu presencia la gente buena crece y prospera como pálmeras bien plantadas como los cedros del líbano vivirán muchos años se mantendrán sanos y fuertes siempre hablarán de la de tu justicia y de tu constante protección leeremos esto en la palabra hispanoamérica si dice así el justo florecerá cual pálmera crecerá como un cedro del líbano plantado en la casa del señor plantado sembrado que quieto ahí en la casa del señor brotará en los atrios de nuestro dios aún en la vejez darán su fruto se mantendrán de con fecundos y frondosos o sea fructíferos para anunciar la rectitud del señor mi refugio en quien no hay maldad wow en other words guys usted tiene que estar plantado en la casa de dios no importa donde estés busca donde dios te ha llamado para de estar brincando de iglesia iglesia para de ofenderte porque la pastora o el pastor no se no se vio no estaban sonriendo verdad de la manera que tú querías que ellos sonrieran olvídense de lo que usted esté viendo y enfóquen enfóquense en el señor plantate en algún lado plantate donde vas a llenar crecer espiritualmente y salir adelante con el señor plant yourself and do not move because it's not about what the how the pastor was smiling or what the pastor looked like or what they were doing it's about are you are you growing in the lord the bible the bible preaching the word of god es de la biblia la palabra de dios entonces no puede estar brincando un árbol no se arranca de florida y lo traigo yo aquí en los eeuu y va a crecer aquí verdad no no es así you don't pick up a tree and bring it up to another country and you expect it to grow and bring forth fruit no man ya cuando tú sigue quitando los raíces y te mueve por cualquier cosita dios no puede creer dios no puede empezar algo en tierra que se mueve car can not start something with where there's sand that moves saben esas esas quick sands como se dice en español tierra que se traga la las cosas verdad la tierra y se cae y se va a resta de todo verdad dios no puede mover no puede sembrar algo en una planta que sigues moviéndose como te va a bendecir necesitas quedarte en un lugar y comer de una casa por eso es que el cuerpo de cristo somos todos uno pero tienes que saber dónde estás tu plantado de dónde vas a comer para que bebas leche dios dice yo lo alimento con leche y luego a ver si tienen verdad para darle carne efesios first corinthians action primero corinthians dios dice obviamente que que uno no está listo para la carne para ya comida son bebés leche todavía la palabra de él para escuchar y crecer en la palabra de él si eres doblemente dice dios en santiago capítulo en santiago capítulo 3 en esos uno de esos libros en santiago dice un hombre de doblemente no es bendecido no porque es que doblemente este te lleva con las lo voy a leer ese versículo a man who's double-minded cannot be it's taken away like the wind like the waves i'm gonna find it guys double-minded man this is chapter three i think verse chapter one verse eight santiago capítulo uno versículo ocho james chapter one verse eight guys let's read this is the last one and then we're done este es el último y terminamos santiago capítulo uno versículo ocho inglés ocho 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 ustedes no tienen donde que ir verdad están aquí plantado en la casa de dios momentico a double-minded man is unstable in all his ways let the brother of low degree rejoice in that he is exalted but the rich in that he is made low because as the flower of the grass as shall pass away wow it goes like this but verse six but let him ask in faith nothing wavering for he that waver it is like a wave of the sea driven with the wind and tossed for let not that man think that he shall receive anything of the lord santiago capítulo uno vamos a leer el seis a ocho pero debe pedir pedir pedirla confiadamente sin dudar es la oración verdad pues quien duda se parece a las olas del mar que van y vienen agitadas por el viento nada puede esperar de dios una persona así porque versículo ocho indecisa e inconstante en todo cuanto emprende todos se mueven por todo en todo están comiendo de otra casa en todo siéntese ahí quieto porque el señor dice estés inquieto y y es escucha esperan el señor be still and know that i am god esté quieto y sé que yo soy dios entonces dios nos muestra a un pacto con dios olvídate del resto a un pacto con dios señor pídale señor guíame a donde tú quieres donde yo puedo crecer a cumplir mi propósito no seas como el hombre que que llevó su talento y lo enterró y cuando vino dios y tenga su talento que usted me dio no 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 multiplíquelo porque aquí en la al quien tiene dios le dará más y al que no tiene ni papa también se lo quitará no va a tener nada me entienden juguí juguí juguá god give it more and who has nothing shall be taken away from him sabe lo que dios hizo con ese talento se lo quitó y se lo dio al quien tenía 10 que lo multiplicó god took that talent and give it to the one that had five that made it into ten so don't bury your kids don't bury your life and and give it to work 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 the world 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 no 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 dale el trabajo 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 al mundo al mundo al mundo al mundo al mundo llevando sí 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 de la plata de las de los problemas del mundo sí 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 enfoques en el señor y vas a ver esas bendiciones derramar pero a un pacto que a dios le encanta cuando hacen un pacto con herodos god knows when god loves when you make a covenant with him guys cuando haces un voto y le dice mi sí es sí ana en el libro de reyes hannah in the book of kings she gave samuel the prophet as the one son and she wanted a son so bad ana quería un hijo tanto tanto y ella lloraba en el templo tanto tanto hasta que ella le pidió de un voto señor si tú me das un hijo si tú me das eso en otras palabras ustedes si tú me das dios ese trabajo si tú me das mi familia si tú me das lo que yo te estoy pidiendo señor yo te voy a servir te voy a dar esto padre te entrego mi vida in other words she said give me samuel give me my son and i will give him i bring him to the temple so that he may serve you saben que dios le dio a samuel a su hijo verdad y ella fue lo llevó al sacerdote para que él silva como profeta me entiendes y luego ella ella esperó y que hizo dios le dio más niños por la gracia de dios god gave her more guys when you make a vow with god you don't lose cuando tú haces un pacto con dios tú no pierde tú ganas que dios le bendiga esa es la palabra de esta noche god bless you guys before we go let's go ahead and say a short prayer in jesus name vamos a hacer una palabra una oración en el nombre de jesús y voy a invitar a dos personas que ustedes van a repetir con ellos en inglés y español we're gonna bring up two people guys that's going to say it in english and spanish anybody wants to volunteer before i pick someone alguien quisiera voluntariamente antes de yo elegir a alguien no oh thank you jesus anybody want to say something ok jorge y jefferson subieron la mano primero que dios le bendiga por favor comparte esa oración con los demás si dios jefferson lo quieres hacer en inglés o español jorge en inglés en inglés tienes la oración contigo si por aquí la tengo amén gloria a dios so you said in english jorge says it in spanish and then i think djt is going to share something after so go ahead everyone repeat yeah i can speak uh spanish too i want to practice in a little bit we're going to pray now god bless you my friend i'll bring you back up djt you want to say the prayer in spanish or you want to talk spanish yeah i would like to pray okay you have the prayer with you in spanish god bless you jefferson you please do it english and then dj chewy in spanish god bless you guys okay heavenly father i come to you in the name of jesus tell everyone to repeat with you slowly okay repeat after me heavenly heavenly father i came to you i come to you in the name of jesus thank you for blessing me and protecting me i believe you die for me and res to resete to resete on the third day to heal me guide me and to make my life my life brand new and all my dreams come true today i set you in my heart as a lord and savior in jesus name amen amen god bless you jefferson guys if you said that prayer for the first time there's a party in heaven see he's this oration por la primera vez en inglés hay una fiesta en los cielos si lo dijo demasiado rápido no te preocupes la tenemos ahí colocada en el perfil if he said it too fast it's okay don't worry about it you can join you can see that prayer and share with someone else in in that in that very profile you can find it okay dear chui go ahead and say it in spanish si repite repite después de mí padre celestial vengo ante ti en el nombre de jesús quiero que moriste en la cruz y de creación reclección ah resucite ah tenedía para cerrarme guiarme y hacer mi vida nueva ayúdame a conocerte más íntimo y hoy te acepto en mi corazón como señor y salvador en el nombre de jesús que se va a Amén Amén DJ Chewy That was great Thank you Jesus Amen to God Amén 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 Al Señor Increíble DJ Chewy Tu español está bien Gracias a Dios Si dijeron eso Por primera vez Con él En español ¿Verdad? Hay fiesta en los cielos Amén 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 Un corazoncito Para nuestra amistad de nueva Thank you DJ Chewy For praying Next time you come Share all the time In Jesus name In English In Spanish Un corazoncito Para nuestra amistad de nueva Que ingresaron Yo creo que es Junior Mile, Alberto, Chris ¿Quién más? Lo digo rápido Para Ingrid También ha estado Sofía, Esteban Que Dios le bendiga Un corazón Por favor Salúdense uno al otro ¿Verdad? Que esto es el amor de Dios Él dice Los conoceré Por el amor que tienen Al uno al otro Son un corazoncito Para nosotros Igual para un abrazo Para ustedes Y luego un corazoncote Para nuestro Dios y Salvador Let's give a big heart To our Lord and Savior Jesus Christ Thank you Lord God For everything that you do Bless your people Lord Jesus Gracias a Dios Que Dios le bendiga No sé si alguien Quiera compartir Algo de esta enseñanza Que Dios les reveló Tiene alguna pregunta I don't know if anybody Has a question Or a comment Or revelation Please raise your hand God bless you Hello Aisley Good evening Hi everyone Aisley Never is too late To reach God It's a comment About tonight's reading For me Can you say that again Can you say that again Never is too late To reach God It's a little comment About tonight's reading Yes please share Can you do both In English and Spanish For those who No It's just a comment Never is too late To reach God Never For anyone Or you can reach it Wherever you Whatever you want And ever you want Do you understand Aisley Yes There's never Yes I understand What you're saying The teaching You got to You commented On the teaching Is that it just shows you That you're never too late Doesn't matter How far you are God is ready To accept you Yes You want to say that In Spanish as well No quiero decir Que pensé Lo que Pues Entendí en la lectura Es que nunca Es demasiado tarde Para llegar a Dios Siempre y todos Tenemos esa oportunidad De alcanzar a Dios En cualquier momento Solo es que queramos Y ya Eso es todo Amén Gloria a Dios Así es José Verdad Nunca estamos lejos Nunca estamos Muy muy verdad Hasta cuando uno Estaba destinado Para ser maldecido Como éramos nosotros Verdad Porque Primero Los que estaban elegidos Eran verdad Los judíos Los israelistas Y después Dios dijo También ustedes Por eso vino Jesús We are now You know the chosen So God bless you We were that We were those people Once we made the covenant Éramos nosotros esos Verdad Destinados a ser destruidos Pero Dios dijo No te voy a salvar tu alma Y tu vida Por la gracia de Dios Que Dios le bendiga a todos Si alguien quisiera Compartir algo Alguien más Levanten la mano Lo voy a invitar Anybody else Guys If you want to share Something or a revelation Or a question Hello Hello Hi Do you have a question My friend Is this your first time Es tu primera vez Wilder Bienvenido Y que Dios Muchas gracias Si justo ahora Ingresaste O es tu primera vez Verdad No te escuché Si es mi primera vez Es mi primera vez Bueno Bienvenido Wilder Incluso Estábamos terminando Ahora Estaba viendo Si alguien quisiera Compartir algo Sobre la enseñanza Pero como llegaste ahora Espero que puedas ingresar Otro tiempo Que Dios te bendiga God bless you Alright guys We're gonna finish the teaching here Vamos a terminar La enseñanza Que disfruten esta noche Y que Dios lo bendiga Grandemente Espero que esta palabra Que Dios nos ha dado Que nunca estamos tarde Que Él hace pacto Con Él Quien diga que sí Me escuchó He makes a covenant With who says yes No hay que ser perfecto Solamente hay que decirle Sí Que tú sí Sea un sí Que tú no sea un no Él mejor prefiere Que tú estés frío Frío O caliente Caliente Pero no tibio Él dice en la Biblia Yo quiero que tú Cold, cold O ha ha No en lukewarm Come on baby No lukewarm Right in Jesus name Come on En el nombre de Jesús ¿Verdad? Él no quiere algo tibio Nadie quiere algo tibio Entonces vamos a darle Lo que Él quiere Él prefiere que alguien Este verdad O que no No, no O que sí, sí, sí Y ya No, no No sé Quizá voy No sé si me ingreso esta noche No sé si voy a la iglesia Ay, yo no sé cómo me No, no, no No diga su no No Y su sí Y su sí Porque así es Dios ¿Verdad? Así como Dios es de su palabra Así seremos Just how he's by his word Let's be that way guys God bless you guys Have a wonderful evening Take care And we'll see each other tomorrow For English class Everyone is welcome Mañana tenemos clases de inglés Ustedes cuídense Y nos veremos mañana Si Dios nos lo permite Sí Bye guys And God bless you Bye Bye